¿Cuáles son 5 principales beneficios que obtienes si consigues un sueño REM profundo, 7, 8 horas por noche de forma consistente, sin interrupciones, sin exposición a la luz, todas las cosas de las que has hablado en tus libros, dormir inteligentemente, ¿cuáles son los 5 beneficios principales que se derivan de eso en comparación con el sueño interrumpido, 4 horas de sueño, quedarse despierto hasta la tarde con el teléfono, tomar café a altas horas de la noche, todas esas cosas, ¿cuáles son los beneficios? Vamos a hacer un paquete de energía a punto de bala con estos. Número uno, y esto es porque nuestra cultura somos… siempre me gusta conectar con algo visceral y la gente nos preocupamos por cómo nos vemos. Por supuesto. Y así nadie se despierta como, quiero parecer tan viejo hoy, quiero tener mi George Burns, quiero ser lo más viejo posible, o quiero sentirme mal hoy por mi aspecto, o no se levantan diciendo, hoy quiero tener un aspecto horrible y sentirme mal. Y en mi práctica clínica nunca conocí a una persona, y la gente puede discutir estas cosas, debido a nuestros sesgos cognitivos, nunca he conocido a nadie que quiera estar mal sano. Todas las personas quieren estar sanas. Ahora, dicho esto, aquí es donde el sueño entra realmente en juego, porque a lo largo de los años, siendo yo nutricionista, pensé que la comida lo era todo. ¿Sabes por qué lo era para mí? Era mi puente, pero hay muchos caminos hacia la meta. Cuando estás durmiendo, es el estado anabólico más poderoso en el que puedes estar. Así que estás haciendo equipo con lo que llamamos hormonas anti-envejecimiento, la liberación de la hormona del crecimiento humano, por ejemplo, que realmente también se conoce como la hormona de la juventud, y también en ese carril de la composición corporal y de la salud y del estado físico en general. Los investigadores de la Universidad de Chicago hicieron un estudio muy simple, trajeron a la gente y querían ver qué pasaría con su pérdida de peso, y los pusieron en una dieta restringida en calorías, y querían ver qué pasaba con la pérdida de peso cuando estaban descansados frente a cuando estaban privados del sueño. Los pusieron en ambas condiciones, y me encantan los estudios que hacen eso, puso a la gente bajo ambas condiciones. Y así, permiten que la gente duerma ocho horas y media en una fase del estudio, y rastraron todas sus medidas, su pérdida de peso, etc. Y luego les pierden del sueño para la otra fase, así que solo reciben ocho horas y media, ahora están recibiendo cinco horas y media. Registran todo. El mismo grupo, con la misma dieta restringida en calorías. Las mismas calorías, todo. Pero cuando estaban privados de sueño, cuando estaban privados de sueño frente a cuando estaban adecuadamente descansados, dormían lo suficiente, perdían 55% más de grasa corporal. Solo por dormir más. Es una locura. Ni siquiera tiene sentido. Estaban trabajando igual, o era como si no hubiera movimiento, lo que era como... Es igual, esto es lo que me encanta hacia el estudio. Así que están bajo las condiciones en las que pueden seguir todo. Otra parte del estudio de la que no suelo hablar es que realmente hicieron biopsias. Así que en realidad tomaron células de grasa para ver qué pasaría con sus células de grasa bajo las diferentes condiciones. Y llegaron a la conclusión de que las células grasas también necesitan dormir. Porque cuando las células de grasa no descansaban adecuadamente, sus células de grasa se volvían más resistentes a la insulina, lo que debería ser una gran señal de alarma. La resistencia a la insulina es uno de los signos clásicos de tener más grasa en el vientre. ¿Vale? Así que las células de grasa, en sí mirando a ellos, frente a cuando estás bien descansado, frente a cuando estás privado de sueño, sus células de grasa en sí se vuelven resistentes a la insulina. Y eso lo va a conducir a problemas posteriores con su hígado, la decreción de la lipogénesis de la nueva grasa. Así que eso es solo una cosa, así que el número uno. Número dos, el rendimiento cognitivo. Y... Este estudio fue publicado en la revista Lancet. Y querían ver lo que sucedería cuando los médicos tomaron a los médicos y los hicieron completar una tarea. Y siguieron todos los números. Y los privaron del sueño 24 horas, lo cual no es normal en el campo de la medicina. Y los hicieron completar las mismas tareas, que es una simulación de tipo quirúrgico diferente. Cometieron 20% más de errores, haciendo exactamente lo mismo, y les llevó un 14% más de tiempo a hacer exactamente lo mismo. Muy bien. Este es un gran problema en nuestra cultura. De nuevo, confundimos estar ocupado con ser efectivo. ¿Verdad? Ese es el número. Es el número dos, el rendimiento cognitivo. El número tres, y es, paralelo al rendimiento cognitivo, es la salud de nuestro cerebro. Los investigadores de UC Berkeley hicieron escaneos de imágenes cerebrales, y ya hemos hablado de esto antes, pero en realidad observaron el cerebro privado de sueño solo de nuevo 24 horas de privación de sueño. Y la parte del cerebro que se asocia con la función ejecutiva, ¿verdad? Así que la toma de decisiones distinguiendo entre el bien y el mal, el control social, así que la corteza prefrontal, la parte más humana de nuestro cerebro, esa parte del cerebro se enfría. La actividad en esa parte literal, a medida que estamos cansados, simplemente se apaga. Con la falta de sueño. Con la falta de sueño. Las acabas de volver de Las Vegas. Así que esos cambios que ocurren en el cerebro muy rápidamente, y eso nos lleva a… Al número tres, la reducción del rendimiento cognitivo, así que ser capaz de manejar nuestras emociones, ser capaz de manejar nuestras decisiones. Y luego vamos a ir al número cuatro, es que va a apoyarse en esto también con la función del cerebro. Es, hablé un poco de esto antes. Durante el sueño es cuando tu sistema glimfático, que es el sistema de gestión de residuos del cerebro, es diez veces más activa cuando estás durmiendo que cuando estás despierto. Así que tu cerebro está haciendo literalmente trillones de actividades cada segundo. Y hay una gran cantidad de residuos metabólicos que tienen lugar. Tienes que tener este sistema de limpieza, o vas a tener una acumulación de cosas como la placa beta-amiloide, por ejemplo, que está fuertemente correlacionada con la enfermedad del Alzheimer. Es una incapacidad del cerebro para limpiarse a sí mismo. También la resistencia a la insulina, que hablaremos luego de ello. Pero nos preguntamos de nuevo, ¿por qué están aumentando estos problemas? ¿Por qué aumenta la inflamación del cerebro? ¿Estamos durmiendo lo suficiente para los procesos que normalmente quieren suceder de forma natural? ¿Lo hacen por sí mismos? ¿Estamos consiguiendo eso? La última cosa… Así que cuatro es la limpieza. Sí, la limpieza, y por lo tanto esto se asocia con la prevención de enfermedades del cerebro, la longevidad del cerebro. Y número cinco, ¿sabes? Esto es difícil, hay tantas cosas diferentes, que esto puede beneficiar. Pero yo diría que para mí y para también que queremos ser capaces de realizar, ¿sabes? Queremos ser capaces de utilizar nuestro cuerpo y nuestra mente para competir, para salir y jugar, para pasar un buen rato. Y una de las cosas divertidas de las que hablé en mi primer libro, Dormir Inteligente, fue una investigación que se hizo con jugadores de baloncesto de Stanford, y encontraron que simplemente aumentando la cantidad de sueño que estaban recibiendo, sin entrenar más, sin hacer nada diferente, esto redujo un segundo completo de su tiempo de aceleración solo por un sueño. Han mejorado significativamente sus tiros libres y sus tiros de tres puntos, solo durmiendo más, ¿vale? Y estas son cosas que solo, en un tipo de periferia sabemos que, pero al mismo tiempo estamos utilizando, y así alguno de los mejores atletas del mundo en este momento, el sueño es una parte de su entrenamiento, LeBron James, es parte de su entrenamiento. Usain Bolt, lo mismo, es una parte de su entrenamiento. Serena Williams, la lista sigue, 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 sigue. Sí, esto no nos lo enseñaron en la escuela secundaria, simplemente, sí, sal y solo ve contra alguien, ¿sabes a qué me refiero? Haz una jugada, haz una jugada, pon la cabeza en el giro. Pero hoy en día realmente integrado en el sistema, también los programas de entrenamiento de fuerza y parte del sistema, lo cual es hermoso porque de nuevo cuando estábamos en la secundaria era muy, y algunas cosas empezaron a tener lugar con la gente en la sala de pesas, pero no era un gran énfasis. Tras que ahora, si miras los diferentes deportes, un buen amigo, que es tan raro para mí decir esto ahora mismo, es como la cosa más genial que realmente tengo escalofríos. Ozzy Smith, ¿verdad? Teniendo una oportunidad... Hombre, ícono. Ícono, cuando yo era un niño, mis dos ídolos eran Ozzy Smith y Michael Jackson. Vaya, sí. Había intentado llevar la chaqueta de tráiler a la escuela y me han echado, no se veía bien, pero Ozzy Smith podía ser mi modelo a seguir y yo solo quería jugar, quería competir y jugar béisbol. Y así lo conocí en el gimnasio, entonces... Y él estaba allí, creo que probablemente estaba en sus alrededor de 60 años, tal vez en ese momento. Pero estaba allí poniéndose fuerte y fue uno de los primeros... Si no el primero de alto nivel, los jugadores de béisbol de élite para realmente abrazar el entrenamiento de fuerza en los años 80. Y la razón por la que lo hizo es... Que se desgarró el manguito rotador. Y no quería estar fuera, como en los días en que literalmente se hacía lo que fuera para estar en el campo. Quería estar ahí para su equipo. Tuvo que encontrar una manera de fortalecer todo a su alrededor, no quería operarse o había estado fuera durante un año en ese momento. Y ahora, por supuesto, la cirugía ha avanzado enormemente desde entonces. Pero así se encontró con que fortaleció todo en su hombro, pero también comenzó a lanzar desde un ángulo de brazo completamente diferente. Y aún así ganó 13 guantes de oro consecutivos. Es una locura. Es una locura, es una locura. Volteando al mismo tiempo. Sí, está por ahí dando volteretas con el guante puesto. Es tan poderoso. Pero es una gran parte de lo que nuestros genes esperan. En ser fuerte en algún dominio diferente, y hablamos de eso antes del programa. Que se traduce en nuestras vidas también. Así que esa fuerza... Si puedes entrenar tu cuerpo, tu mente, porque tu mente también está en juego, la vida se vuelve un poco más fácil. En muchos aspectos te sientes más preparado físicamente para manejar cualquier cosa que la vida te arroje. ¿Sabes si así, en el contexto de que ese último es ser capaz de rendir a un alto nivel para recuperarse del entrenamiento que hacemos? Toda la magia ocurre cuando estás durmiendo, cuando estás en el gimnasio y entrenas, o estás en el campo compitiendo, estás destrozando tu cuerpo. Todo eso es catabólico. La recompensa anabólica es cuando duermes. Cuando estaba entrevistando a Andrew Hewerman, el neurocientífico de Stanford, decía que incluso el aprendizaje de una nueva habilidad es como si las neuronas se conectan cuando estás durmiendo. Cuando hago la clase de español, a veces estoy como, no estoy entendiendo esto. Hay momentos en los que me duele el cerebro. Es un gran reto. Pero luego volví al día siguiente o dos días después y estoy como, oh, he conectado las neuronas. O es como en el sueño y las cosas se están moviendo y procesando para que realmente conectes esas cosas que estás aprendiendo, esas nuevas habilidades como cosas desafiantes. Así que creo que es, y si no estuviera durmiendo, probablemente no conectaría los puntos en una nueva habilidad. Tengo curiosidad por saber si has visto algún estudio o alguna investigación sobre nuestras creencias, sobre nuestra identidad, sobre cómo nos vemos a nosotros mismos en el mundo, si pensamos positivamente en nosotros mismos, si tenemos confianza, creemos en nosotros mismos o en nuestra falta de ella, tenemos una mala visión de nosotros mismos. ¿Investigas tú cómo afecta eso al cerebro, nuestra mentalidad real del cerebro y de nosotros mismos? Absolutamente, absolutamente. La fuerza motriz número uno de la psique humana es permanecer en concordancia con las ideas que tenemos sobre quiénes somos. Cada, cada pensamiento que pensamos, cada acción que realizamos, está realmente correlacionada con lo que creemos que somos. Y por eso el cambio puede ser tan incómodo. ¿Sabes? Cuando empezamos a pensar cosas que no pienso de esa manera, o estas son cosas que no hago, nuestra fisiología, estas cosas realmente se han grabado en nosotros. Y por eso crea incomodidad, porque literalmente vamos a empezar a crear nuevas vías neuronales, y potencialmente empezar a romper las viejas y una amiga mutua, la doctora Caroline Leaf, y la quiero mucho. Es genial. Y realmente ha traído a la vanguardia, y habla un poco de esto en The The Smarter, mi nuevo libro, y cómo nuestros pensamientos realmente afectan a nuestra biología, incluso cómo la comida nos afecta en base a nuestras creencias sobre la comida. Y una de las cosas más importantes de su trabajo, que desafortunadamente no fue aceptada, es que a pesar de que ha estado en el campo durante 40 años, ella realmente sabe lo que hace, y ha afectado a muchas vidas diferentes. Pero se necesita tiempo para que la formación universitaria cambie, para que los libros cambien, pero uno de los grandes aprendizajes es el pensamiento, tus pensamientos crean tu cerebro. De verdad. El proceso de pensar en sí mismo está creando tu cerebro, y pensamos que el cerebro es en sí mismo una especie de disparo de nuestros pensamientos. Podemos tener absolutamente pensamientos almacenados en nuestro cerebro, pero el pensamiento es mucho más grande. Nuestra mente está creando nuestro cerebro. Así que el pensamiento como parte de la mente, ¿es así? También el cerebro. Son las dos. Sí, está dentro del cerebro, entonces empezamos a crear una acción, no sé si lo hizo contigo, pero saca el arbolito y todas esas cosas. Sí, las ramas. Sí, así que empezamos a crear este tipo de reglas de pensamiento, unos pequeños árboles de pensamiento empiezan a dar sus frutos, pero podemos superarlos. Tu mente es más grande que tu cerebro, tendemos a pensar eso, porque todo está como aquí arriba. Pero nuestra mente está en nuestro dedo del pie también, y nuestra mente es solo… En nuestras entrañas. Tanto en nuestras entrañas. El doctor Emmeron hablaba de la mente en el intestino y de cómo todo está conectado con el cerebro también, el intestino-cerebro y el cerebro-cerebro, y es fascinante. Es tan fascinante. La mente está conectada en todo, en todo su cuerpo también. Sí, por ejemplo, incluso nuestro corazón, dentro del intestino, el cerebro humano en sí es solo un… un… universo absoluto de las neuronas, así que fueron como 84 millones de neuronas, ¿verdad? Pensaba en las células humanas en general. Tenemos alrededor de 84 mil millones de neuronas en el cerebro, y alrededor de 100 mil en el intestino. Muy bien, así que esto es como el tejido nervioso, es como una masa de tejido neuronal en el intestino. Pero el corazón también tiene neuronas, así que cuando se llama… cualquiera puede ir a Dr. Google buscar esto, se llama el corazón-cerebro. Muy bien, así que tu cerebro y tu corazón en realidad tienen este tipo de capacidad de pensar, y ahí está energía electromagnética que está expresando. Y hay un campo, también se llama tubotoroide, que se ha monitoreado, que se expande más allá de nuestro cuerpo, para poder ver esto. Y si la gente quiere ver el trabajo del Instituto Hartmuth, el Instituto Hartmuth es fenomenal, ¿sabes? Lleva probablemente entre 10 y 15 años, conectado con el Instituto Hartmuth es absolutamente fenomenal. Hay un campo alrededor del corazón, ¿significa eso que estamos hablando de física cuántica o es algo más…? ¿Qué es ese campo? Como un campo de energía. Vamos a mantenerlo muy simple primero, que es, si pensamos en la energía eléctrica que el corazón está lanzando, como cuando estás en el hospital, ¿verdad? Y ves el monitor, no está leyendo el humo que sale de tu corazón, está leyendo la energía eléctrica que sale del corazón. Así que tenemos electrocardiogramas y cosas de esa naturaleza para poder leer la moneda eléctrica que el cuerpo está lanzando. Vaya, tu cuerpo está lleno de energía. Incluso hay una forma de energía que generamos que se llama piezoelectricidad, solo para movernos. Generamos energía y electricidad. Desde un nivel muy simplista, el corazón está desprendiendo energía que no podemos ver. Eso es lo que pasa, ¿verdad? Está emanando desde más allá de nosotros, incluso nuestra piel emana energía. Solo vemos un cierto espectro de luz como humanos. Vemos un cierto espectro de energía. ¿Hasta dónde llega esta energía más allá del cuerpo? El tubo toroide es de los datos del Instituto Hartmann y es capaz de medirlo y monitorearlo. Puede estar a más de la última vez que lo comprobé a unos ocho pies de tu cuerpo. Y ahora, esto es entrar en algunas cosas raras, ¿verdad? Y yo soy un humano muy lógico y analítico, así que ver es creer para mí. Pero luego, entramos en hay muchas cosas que consolo y también soy muy abierto de mente. Y hay muchas cosas que no entendemos. Pero cuando hablamos de que la gente está en tu espacio y que captas la energía de la gente e interactúas, y eso es muy real. Puedes captar las vibraciones de la gente, malas, malas vibraciones, así que no queremos restar la importancia. Porque otras especies de animales tienen esa conexión más grande, y podemos atribuir como las abejas, por ejemplo, y llamarlo mente colectiva. Desechamos eso cuando se trata de nosotros. Así que para mí, durante años, he estado buscando cómo puedo explicar esto a la gente para que tenga sentido. Porque soy un pensador muy sólido, soy una persona muy lógica. Y una de las cosas que encontré fue a los investigadores de la Universidad de Princeton encontraron que simplemente tomaron a dos extraños y los pusieron juntos y los hicieron charlar. Y descubrieron que en cuestión de minutos, todo lo que tenían que hacer es crear una relación, y sus ondas cerebrales comenzaron a sincronizarse. ¿En serio? Sus ondas cerebrales empezaron a sincronizarse. Solo por tener una relación y hablar con otra persona. Empezamos a sincronizarnos. Y esto sucede todo el tiempo. Así que es como, de nuevo, esto se expande más allá de nuestro tipo de concepto normal de lo que es el cerebro. Porque no es solo el cerebro, es también la mente. La que controla el cerebro, ¿vale? La mente controla el cerebro. El cerebro controla la mente. Tendemos a pensar que es el cerebro el que dirige el espectáculo. Pero no lo es la mente. ¿Dónde está la mente? ¿Qué es la mente? Pon el episodio de la doctora Caroline Leaf. Ella podría profundizar en lo que es. Sí. Desde un aspecto más clínico, sin embargo, te diré esto. La mente es... Es algo que todavía nos cuesta identificar qué es y dónde se encuentra. Esa es la cuestión. ¿Cómo está aquí? Sí. ¿Está por aquí? ¿Está en nuestro espacio? No está en tu cerebro solo. Tu mente es todo sobre ti. Todo sobre ti. El problema es que tendemos a pensar que el cerebro es el controlador principal. Pero no lo es. No lo es. No lo es. La mente es. De acuerdo. La mente. Todavía estamos tratando de dictar lo que es la mente. Es tan grande y tan hermosa. Es expansiva. Así que está la aventura de todo esto. Tenemos que aprender. Tenemos que descubrir. Pero tan pronto como pensamos que lo tenemos resuelto, ahora es cuando todo empieza a ir mal. Piensa en el cuerpo como una fortaleza. Todos hemos visto una fortaleza medieval, un castillo, ¿verdad? Básicamente, es una comunidad feliz que vive ahí adentro. Tienes un rey, una reina, una princesa y todo lo demás ahí adentro. Pero esa fortaleza tiene que protegerse a sí misma. Así que está diseñada para repeler enemigos. Tienes un rey, una princesa y todo lo demás.